Gracias Un págaro cantador Que te despierta muy tempranito Anda dile a mi amor Que ya amanece Que el día se asoma Dile que en tu cantar Llevas el alma del instrumento Dile que en tu trinar Llevas todito tu sentimiento Canta, canta Pajarito, canta alegre No importa si es madrugar Pajarito, canta alegre Canta, canta Pajarito, canta alegre No importa si es madrugar Pajarito, canta alegre Pajarito, canta alegre No lo oigo, no lo oigo Duende Pajarito Pajarito Un págaro cantador Que te despierta muy tempranito Anda dile a mi amor Que ya amanece Que el día se asoma Dile que en tu cantar Llevas el alma del instrumento Dile que en tu trinar Llevas todito tu sentimiento Canta, canta Pajarito, canta alegre No importa si es madrugar Pajarito, canta alegre Llevas Canta, canta Pajarito, canta alegre Lo importante es madrugar Pajarito, canta alegre Lleva Sabor de cumbia Se ha volvido grande Rigo Gózalo, gózalo Vaya Sabor Me lo cobre más gente ahí en la pisa, ¿qué pasó? Vaya Ese pajarito Canta, canta Pajarito, canta alegre Por donde se es mal lugar Pajarito, canta alegre Sabor 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 Diquísima comiencita Gracias Gracias.